Buenos días para todos mis seguidores, yo soy el de Mercado de Antiguo Guatemala, espero que les guste este video, aquí te voy a hacer este video, para allá tenemos volcán de agua, tiene muchas nubes. Aquí vamos, la calle para el parque, miren que bonito aquí, para todos mis seguidores, el tiempo que ella venía a conocer aquí, hacía hacer mi video, para todos mis seguidores, diferentes lugares, diferentes naciones, espero que les guste aquí lo antiguo. Aquí está una ruina de antigüedad, miren, allí está esta ruina, contraria la capital aquí, aquí, no sé en qué tiempo fue este terremoto. Aquí está, espero que les guste este video, Guatemala en Xochitlán, allí se mira el volcán de agua, tiene la nubita encima. Aquí estamos en Antiguo Guatemala, haciendo videos para los suscriptores, espero que vayan todos mis videos, Guatemala en Xochitlán, este va a venir para el parque, y estén like y lo comparten. Aquí están unas pilitas, lavaderos, miren que belleza aquí, miren que bonito, miren este pasaje. Aquí estamos en Antiguo Guatemala, aquí estamos en Antiguo Guatemala. y está bonito que antigua al vento de las ruinas aquí estamos con los cientos en este video guatemalancetitán para todos los que me siguen en mi canal guatemalancetitán aquí se cayó este muro ya sabes que se cayeron para terremotos cuando fue terremotos con todo esto aquí es la capital pues se llama antigua guatemala y están todos los muros y también vuelve arriba para enfocarle bien como aquí pueden ver todo esto aquí hay terremotos se cayó todo esto aquí quedan pedazos y allí construyeron allí quedan algunos que no se cayeron ahí está el centro que quedó más la cúpula ahí está salas de salas de salas de ahí pueden leer yo no puedo leer pero cinco aquí tenemos aquí tenemos las ruinas aquí tenemos las ruinas aquí tenemos las ruinas por el sol no se mira Allí había un paisaje, ahí están las ruinas, si les gustan mis videos para subir más lo bello que tiene Guatemala, suscríbanse para llegar a los minas y ya pueden salir para otro lado, para grabar más los hermosos que tienen la ciudad de Guatemala. Ahí está, activen las campanitas. Aquí están las ruinas. Me acuerdo cuando estaba en Álamo, así es la historia de Álamo. ¿Y cuánto fue el terremoto? No me acuerdo en qué año fue, pero ya hace varios años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!